¡Suscríbete! ¡Aquí tenemos a los compañeros! ¡Ostras! ¡Increíble! ¡2000 está conmigo jugando! ¡Increíble! Y no me coge el juego No, estoy abriendo el juego Vale, no sé por qué no me está cogiendo el juego ¡No me está cogiendo el juego! ¿Qué está pasando? Sí, tenemos que jugar partidas rápidas, ¿vale? Sí, como lo veías ¿Qué está pasando? No me coge el juego ¡2000! ¿Qué le pasa a esta pantalla, tío? Escuchadme ¿Pero me has invitado o no? Sí ¿Dónde? A ver, déjame ver Joder, pero... ¡Se ha seguido! Ya está, ya funciona, ya funciona Vale, ahora ¡Bum! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Qué me has metido, tío? ¿Qué nivel tienes tú, 2000? ¡85! ¡No he igualado! Partidas rápidas, ¿no? ¿Cuál es el mío? ¡Oh! ¡Jugar en casa! ¡Jugar en casa! ¿Qué es eso? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Eh... ¡Dira una cosa que rompe todo! ¡Oh! ¡Vamos a jugar en casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero son cartas, algo así raro! No sé qué lanza, tío ¡Bueno! ¡Eh! ¡Vamos a jugar en casa! ¿Me está escuchando? ¡Pero, pido proyectiles! ¡Vale! El otro no sé qué hace tampoco, pero... ¿Qué es esto? Equipo azul y equipo naranja, bombas... ¡Muy! ¡Ah! Tío, tengo que recargarme la semana que viene, he pillado, tío ¡Ja, ja! Está todo bien, está todo controlado, perfecto Hay que explorar y ya está, ¿no? ¿Aleatorio? ¡La casa! ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡Te me llevo a Thermite, eh! No sé qué caray yo de modo es este ¡Casa, bombas! ¡Uh! ¡Leon! ¡No, Leon no! Esto va a ser un de... ¡Hello, mens! ¡Indirect, mens! No puedes hacer una partidaza porque hace meses que no entran ¡Ya! Pero yo tampoco sé jugar y ayer me sacáis y te bajas ¡Ja, ja! Yo por aquí he puesto este teclado, que si juego con el otro es un cáncer ¡Ya! La diferencia de... La diferencia que tenemos en los teclados es bastante gorda, eh! Yo tengo el otro ahí Yo tengo... Este es bueno, lo que pasa es que este... Hay teclas que no van ¡Ay! No tengo mi teléfono aquí, no hay ningún teléfono conmigo Claro que no hay dos mayúsculas y una más Está... curgado ¡Ya! Es que este... Este le faltan dos teclas y el otro... ¡Ja, ja, ja! Otras luego tres ¡Ja, ja, ja, ja! Pero con este puedo jugar, por lo menos Debemos localizar una bomba No sé qué va... ¡Hostia! Y esta casa, chaval, qué guapo Claro, la han reformado Y el espacio también lo tengo un poco raro, eh A mí me... El de botón de pa... ¿Qué hay que hacer? Ir a por las bombas Igualmente ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Están aquí! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¿Dónde estáis? Pues si esta de puta madre Como no te teclabas Es que se me jodió, tú ¡Opa! ¡Vale! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, chaval! Ahorita acaban de cazar El... No es un coñazo para entrenarlos, eh 10 segundos A que si... Es como... Te lo podréis haber borrado, ¿no? A ver... Si juegas con... Mando es fácil Pero si juegas con teclados Pongo ya ¡Hostia! ¡Mira que bien te coloco, chaval! Jugar con mando, eh... En este juego es un poco difícil No sé qué... Ah, vale, que vosotros empecé a hacer el matro Vale, vale Es sensibilidad un poco... ¡Voy a recargar! En PC... En PC se juega mejor con play Si... Si... Si, para... Para eso, si Cuidado... Estáis... Inlocal, eh Es que me sigue molestando lo de la UB, chaval Es una mierda ¿Quién tiene la...? ¿Qué cojones? Tú... Y el que tengo delante ¡Uy, oy, 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 oy! ¡Uuuu! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Sin verlo lo mato! ¡Lo que acabo de hacer! ¡Sin verlo lo mato! ¡Si no lo puedo ver! ¡No, hostia! ¡Qué buena! ¡Yo sí está muerto! ¡Sí, sí! ¡Pero el que flipa! ¡Acabo de matarlo estando ciego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Hay una... Hay una... Una... Len... Yo fue una mina... ¡Nord! 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 Han metido nueve gigas de utilización para meter a los personajes, ¿sabes? ¡Y la casa esta! ¡La casa no estaba! ¿Va a pesar nueve gigas, tío? ¿Qué cojones? No sé... Han metido un mapa... Han metido un mapa... ¡Sí, sí, sí! El mapa sí, pero... El mapa sí... Este mapa no otro... ¡Ah, bueno! Joder, qué guay el Lord... ¡Ay, yo tengo un español, tío! No sé si puedo cambiar las voces otra vez... ¡Ooooh! ¡Sonido! ¡No eres me...! El Sedax ha sido recuperado... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que comemos con... ¡Inabel! ¡Qué bien lo ha hecho Jackal! ¡Oh! ¡Genekis está... ¡Genekis! ¡Está conectado! ¡Genekis! ¡Es como Jackis! Creo... ¡Anisakis! 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 ¿Sabes lo que es eso? Es una cosa que... ¡Oh, tío! ¡Hostia! ¿Dónde estaba ese tío? ¡Metí el equipo, liado! ¡No lo he visto! Es que este lleva media protección, ¿eh? Hermano, este tío es un poco tonto, ¿eh? No sé si se va al 100% el juego con la cámara puesta... ¡Pues me pone que tengo pérdida de conexión! ¡Si estoy a 85! ¡Go! ¡Ah, pues yo voy con 34! ¡Yo tengo wifi de la nada! ¡Pues esto qué cojones! Hermano, este es manco... El problema es la muñeca... ...que la llevo bonita... Para el volumen de esta silla está... Hermano, tú... Hermano... Este hombre es manco... ¡Venga, chaval! Que sólo tres... Toda vida son dos días... En este caso, para ti cero... Este tío no sé si va a morir... No sabe... Es manco... ¡A por él! ¡A saco! Quedan 10 segundos... ¡Buah, chaval! ¡Oh, se ha comido una bomba! ¡Se ha comido una bomba! No sabe... No sabe... El tío es que es un poco... Retramongue... Es que este tío, hombre, me encanta... Pues me llamaré otra vez a Thermite... Porque Thermite... Me estoy cogiendo bien... Sí, 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 sí... Pero si allí... Bueno... Sí, Thermite no lo uso porque tengo que estar rompiendo bien... Sí, pero quiero cambiarle la tecla de la V... Mandarla para el ratón... No me gusta... Yo me voy a poner IQ... Para no comernos cosas... De Capcom... Y aparte, el arma no tiene nada... Nada de recoil la... La cincuenta balas... Pero nada de recoil tiene... Otra vez por las escaleras, tío... Ah... What the fuck... Ah... What the fuck... Tú, que hermano... Que me drenes tontos... Hermano... Retramongue... Aquí estaba adelante... Por eso voy tan despacio ahora, eh... Están arriba... Están arriba... Están arriba... Están arriba... Arriba... Tienen que estar aquí arriba, eh... Como España... Están arriba... Están arriba... Están arriba del top... Están como España... Están como España... Te quedaron las caderas, tío... Te quedaron las caderas, el drone... No hay corona... Es que el botón... El mayúscula... Me va como el culo, tío... Coj***... A ver... Venga... Bomba encontrada... Y... Cositas... Encontradas... Que hijo de puta... Que cabrón... Que cabrón... A ver... Estoy yo aquí... Aquí no hay nadie... Le di, chaval... Le di, le di, eh... Le di... Están abajo de las caderas, tío... Están ahí... La tengo aquí donde está el drone... Ah, pero uno ya lo sucieron... Eh, es la habitación que dejé yo... Si no me equivoco... Sí, 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 sí... Están ahí... Momentos... Estoy perdiendo... No... Vamos a ver... Vamos, Sturma... Métesela por ahí por la escalera... Están ahí, pero se han escondido, tío. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí está! Tío, apuntaste un poco raro, oye. Es que no puedo moverle desde ahí, tío. A mí sí. Sí, sí, pero si le podías haber dado, yo creo, ¿eh? Yo creo. No, pero le he dado a la pared. Me da a mí... Es que defender es más fácil que atacar en este... Este tío se va a comer un capa. ¡Oh, tío! ¡Pero te ha puesto en el puto suelo! ¡Qué rata ese hombre! ¡Estaban en el suelo! ¡Mira, mira, mira qué rata, tío! Es lo mismo que me pasó a mí, en el suelo. ¡Qué asco, tío! La gente es muy camper, hermano. Demasiado, yo creo. Sí. ¿Hacemos spunking? Uf. Ya hay spunking. Spunking sí, se puede hacer, pero hay que saber hacerlo. Vale, caca, vamos a por las ventanas ya. Yo cuando hacía spunking, bueno, lo hacíamos en equipo... salían rapidísimo a matarlos. Les pillas la posición y ya está. Ya. Claro, si son pros, ¿no? No, si son pros, no. Y estos son un poquito malos, lo que pasa que el equipo nuestro también es un poquito... malo. Protegas las bombas. Ya voy a proteger la ventana. Ya no voy a ver la mira, tú. Sí, pero ¿te acuerdas aquella vez que jugué y se me quedaba bloqueado todo? ¿Te acuerdas? ¡Hala! Que tiene cuatro drones de esto. Yo pensaba que tenía tres. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? El día que jugamos y se me quedó a mí la pantalla. Que fue rarísimo. Si te digo que no me va bien el mayúsculo, hostia de mierda. ¿Chapa, corre esto? ¿Qué haces? Es tú, no es la bomba. ¿Qué? ¿Me has disparado o no? Mira lo otro. No. Si, tío, está en la vida. Pues me da la sensación. No, es que había un gran ahí, pero estaba probándole a la mija, tío. Es que tengo la sensibilidad. Vale. Sin ajustar. ¿Dónde están las bombas? Déjame ver ahí. Ahí hay una y... Voy a poner un C4. Ay, ayer maté a uno justo haciéndole la sentadilla, chaval. Mierda, me pueden entrar por esa puta. ¡Mierda! Ya están llamando. Me cago en la puta, tío. Tío, qué pesado. Se está llamando a Vodafone, tío. Vodafone. No Vodafone, Vodafone. No para, ¿no? No para, ¿no? No para. No para. No para. No para. No para. No para. ¿No suena? Sí, vigila aquí la entrada. Tengo gente aquí arriba, eh. No sé para qué agua es eso. Pero no rompáis, que estoy aquí. Yo rompí abajo. ¡Joder! Pero hay una explotación C4 y no hay nadie, que estoy yo aquí cubriendo esta zona. Ah, estaba ahí, tío. Es el que os he dicho. ¡Eh! ¿Tactus? ¿Qué cojones, tío? No se va tanto a la mira, loco. ¿Qué hijo de puta, chaval? Esto está un poco, está un poco perdido esto. Sí, pero es que yo acabo de flipar. Yo acabo de flipar. Cuidao, Stutman. Sí que están ahí. Dispara, dispara, que los tienes justo ahí. A la izquierda. Si consigues disparar a la izquierda de la madera esa, los revientes. Ya está disparado. Y aquí están los tres, están los tres, eh. Están los tres. En esa habitación. Cuidado que te disparan a través de la pared. Cago en la puta. Nos ha reventado en la cámara. Desactivador de bombas colocado con el... ¡Qué susto! ¡Va, vua, vua! Es que somos cuatro contra cinco, tío. Tío, la sensibilidad tiene una puta mierda, eh. Y el ratón, este, se me ha liado aquí. Ese eras tú, ¿no? Aunque matarse a este, me quedaban otros dos. Pero bueno. La puta de esto. ¡Qué asco! El ratón es súper. Empezamos bien en el directo. Empezamos con... Bueno, yo te digo que la de ayer terminamos de puta madre. No era pa' más. Otra esta. El final... Pero no podemos poner mapa nuevo. Es este. Pues yo no lo doy igual que los otros, eh. No sé. Es que este creo que es el... No, la casa ya estaba puesta. Sí. La casa ya estaba puesta. A ver. No, no, mapa. Cuidado que no sé si se va a meter o no. Es que yo esto no lo entiendo. ¿O quieres que cambie? ¿Cambio el modo? A ver, voy a cambiar el modo. Claro, está. El de jugar en casa, partida rápida o partida de no igualada. No hay mucho más. Pues vamos a partida rápida, venga. Sí. Es que no da mucho más. ¿Y tú en Fortnite qué nivel eres? Yo. El yo, sí, Diego. No tengo... No tengo... Es el pase. No, porque yo jugué una partida con gente. Y después la gente dice que hizo el creativo. Y solo soy nivel 2. Yo quiero volver a jugar, pero mañana habrá que jugar. Juega de noche. Yo solo jugué una. Yo te digo que solo jugué una. Jugué una y nada más. Yo jugaré mañana. Ya no, tío. Pero me jugué mañana a la noche. Y así jugamos los dos. Sí, seguramente. Pero hoy ya nada, tío. Llegué tarde y jugué un par de partidas ahora y ya está. Juega como tarda, oye. Madre mía. No hay audios en Twitter y solo los tíneros de iPhone, tío. Vamos. Tú, pero ¿cuántos directos hay aquí, no? ¿Cuántos directos más? ¡Oh, mira esta! Esta es nueva. Ah, vale. Y es el de antes. Hostia, qué guapa. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué pasa? ¿Nunca has jugado este mapa? Torre. No. ¿Nunca has jugado en torre? No. ¿Qué cojones? A mí me molaba este mapa, eh. Porque me acuerdo que lo jugaba. El del avión tampoco sale normalmente. Y creo que también se puede jugar. Bueno, no sé cuánto más pasa de ahora. Yo cuando empecé a jugar, tocaba los mismos siempre. Men's. In direct. Ok. In Twitch. In live stream. In direct. In streaming. Streaming. Es que mi inglés es la hostia. Mi inglés es de Harvalicio. Harvalicio. Tendría que llamarse así, tío. ¿Y tú no tenías el GTA con el ordenador? No tengo que instalar. Otro más. Otro más. Me estoy secando. Dame un segundo. Dislike. Oh, tío. Ah, ¿te acuerdas el nombre de los dislikes? Sí. Tiene un problema muy gordo. A ver si es capaz de darle a todos los dislikes. A todos los directos dislikes. No es capaz. ¿Qué hago tres o cuatro por noche? No es capaz porque no ha entrenado los niños, ¿sabes? Ya no. El último fue el de Rainbow y ya está, eh. De gameplay. Ese hombre no sé quién será. ¿Qué cojones? ¡Wow! ¡Qué humo mole esto! ¿Pero qué es esto? Yo no me conozco al mapa. Esto va a ser un puto problema. Es muy grande. ¿Cuántas plantas tiene? Dos. Dos, ¿no? Ah, no. Tiene más. ¡Me cago en la frente! ¡Esto es enorme! Se juega dos zonas. ¡Qué guapo! Se juega la zona de aquí y una de abajo. ¡Buah! Tiene una cadena, ya tú. Cuidado. ¡Buah! Pero esto... ¡Uuuh! No me gustan las alturas, pero quiero ver. ¡Oh! ¡Qué guay! El desactivador está asegurado. ¿Qué estás haciendo? ¡Flipar! ¿Qué me ha disparado? Pero me cago en tu puta vida. ¡Buenero! ¿Has disparado, compañero? ¿Qué me ha quitado media vida? Vida y media. Es que no hay doctor, ¿sabes? Es que solo están defensa. ¿Dónde bajas? Ah, vale. ¿Este pago de la silla de lo loco? Bien. Ha localizado una bomba. Detectada una bomba. ¡Buah! Te me ha cuado la hostia, ¿eh? El Xerax ya no está en nuestras manos. ¿Y me puedo sacar el dron? ¡Buah! Es que este mapa es una bomba, chaval. La bomba debe estar aquí yo. Si quieres venir. Tengo que aprender, pero no sé dónde está. Tío, que hay música. Me han matado por detrás. ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Por qué no viene mi equipo, loco? ¡Qué locura de mapa! ¡Pero sígueme! ¡Deja de ir solo, loco! ¡Que no sé cómo se llega! ¡Qué locura! ¡Joder! ¡Y este! ¡Ah! ¡Este es del equipo contrario, no! ¡Y yo mirando para él! Es que este mapa es muy raro, tío. Hay uno que se quedó en la escalera, otro muerto. ¡Buah, chaval! Solo queda uno vivo. ¡Buah! Es que tiene muchas plantas de Dios. Ese es el problema que tengo. Que no me conozco el mapa y tiene muchas plantas. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Venga, venga! ¡No te mueras! ¡Uy! Pero si tiene la defensa, ¿qué va? ¡Buah! Lo pilló de la... Eliminador. Es que yo... Le ha dado la vuelta entera al mapa, tío. Sorry. Sorry. I'm sorry. Buah, es que este... Es que... Pues me vuelvo a llevar a Thermite, eh. No lo veo muy claro, eh. Hostia, ¿qué es esto, tú? ¿Qué tienes? Pero, ¿por qué hay tantos rangos, tío? O sea, según esto puede ser comunista, socialista, socialista de marketing, capitalista, 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 nacionalista, patriota, pacifista, internacionalista, globalista, totalitario, autoritario, libertario, anarquista. Vamos otra vez por aquí. Conservador, reformista, conservador, reformista. Buah, es que le he metido. Pero resiste a revolucionarios. Pero, ¿qué cojones? ¿Qué soy yo, entonces? Tú eres un 2000. Yo no sé ni lo que soy ya. Hay tanta... Ya están aquí arriba. Están aquí. Y yo no sé lo que soy ya, eh. Me da sensación de que están aquí. Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Economía libre. Justo donde he caído antes. Diplomacia, pues... Yo qué sé, tío. Están aquí, eh. No puede ser pacifista, 100%. Libertad, eh. Y revolucionario, Dios. Bomba, 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 bomba. Estás pillado, eh. Llevo el Sedax, ¿lo quieres? 2000, toma el Sedax. Vale, bueno, ya lo coge el compañero. A mí no me das el Sedax, que yo no puedo ni correr. Me da mal el botón de correr, tío. Cámbialo. No... Sí, ¿y lo pongo en qué? ¿En la polla? Porque el otro no ha volvado. Yo sí, lo bajas tú solo. Manía. Están aquí, están aquí, eh. Conmigo. ¿Pero quién? Había alguien aquí. ¿Pero alguien de qué enemigo? ¿Los enemigos están justo donde estaba yo antes? Voy a llamar, eh. Llama. Una, dos, tres. Llama, 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 llama. Sí, si escuchas algo ya están ahí. Voy a llamar. Voy a llamar. Voy a llamar. Y esta música que tiene el juego no da copyright, ¿no? Hombre, es que si los juegos dan copyright ya estamos jodidos, ¿sabes? Es que ponen esa música. Vale, estos no están aquí aún. ¿Dónde eres? Es aquí, es aquí, es aquí. Todo de llamar, eh. Es que tengo el ratón. Me han volcado. Me han visto, tío. Vale, esto es, man. Buah, chaval. Cuidado aquí, la escalera. Se ha tirado, tío. Ha cambiado de dirección, cuidado. Es que ya me perdí, chaval. El mapa es tan grande. ¿Quién tiene la bomba? Yo no. La tenía. ¡Qué pesado, coño! Solo queda un aliado. ¿Pero qué iban a ir solo? Es que ya no sabían ni dónde estaban, tío. Ya saben dónde está ahí. Ya no, ya no. ¡Joder! Justo por la escalera, chaval. Justo por la escalera. La libertad, tío. Me pilló... Ah, tío, en la cabeza. Bueno, yo mañana hasta las 12 no hago directo, eh. A ver. ¿Hasta las 12 de qué? De... Porque seguramente vaya a... A Pachacacía. A Pachacacía. Será de la noche, tío. A las 12 de la... A las 12 de la noche. Yo a esas horas no más o menos es cuando llego. Si quieres apuntarte a algo... Ah, coño, es verdad. Pues jugamos más tarde, entonces. Mañana, quédate... Quedamos para las 12 más o menos para jugar Fortnite. ¿Te apetece? Pues supongo, no sé. Es que si no después... Yo quiero subirlo. Pero habrá que jugar todos los días, porque si no... Es que yo no he hecho las diarias, es que... Yo no he hecho las diarias. Yo no he hecho la misión. Buah, es que este mapa es enorme. Dejad que tirar esto. Joder, qué manía, loco. Buah, qué dios. Está lleno de puertas, tío. Y a estas horas no hay nadie que pueda... No hay nadie que... A estas horas aquí. ¿Cómo te digo? No hay mucha gente que te vea. Al menos que sean de... Allá por Estados Unidos, por América. Bueno, sí, sí te veo, eh. Yo te voy a echar las dos de la manera y... Ya. Lo que pasa es que... Buah, no sé por dónde meter más. Vale, me voy a meterle aquí uno. Me voy a quedar aquí, eh. ¡Mina volando! Pues no hay nada, tío. O sea, no es giga para nada, tío. Para meter una puta mierda, ¿sabes? Yo es que este mapa no me sonaba de nada, eh. Esa es la cuestión. Esto que tiene Windows. Esto que tiene Windows. Eso es lo que le hago a los... Yo estoy escuchando pasos, eh. Yo solo sé que si la hostilla es esta vez. ¡Oh! Le metí... Le metí de balas, pero un montonazo. ¡Bum! Sí, ya sé. ¡Cago en la puñeta! ¡Buah! ¡Cuántas cámaras tiene esto, chaval! ¡No veo a nadie por las cámaras, eh! ¡Tú fuck, tío! ¡Cago en la puta! ¡Qué asco! Yo no me puedo ni correr bien, tío. Vale. Que no quiero artículos especiales, hostia. Pues ayer estuve en dos horas jugando a esto, eh. Dos oracas. ¡Joder! ¿Qué cojones lleva esta puesta? ¡Fantasma! ¡Oh! ¡Se la copió el tiburón, el tiburón! ¡Pa, pa, pa! ¡Toma! ¡Os quiero, chavales! ¡Mira, mira cómo se la copió! La dejé bien colocada, eh. ¿Te has fijado? Dice, yo voy para adentro y si me como una... Y si me como una bomba, me la como. Pues otra vez, vuelvo a coger al mismo. Me está dando una suerte que tripas. ¿Qué coño es anarquista? Es que yo no sé todas las definiciones. Va, dos mil. A por ellos, eh. Aseguren las bombas. Vale, ahí. ¿Qué cojones está disparando, tío? Esa, esa posición no me moló muy, muy, muy. Dios, dentro... ¿Dónde está? ¿Cómo correr tutorial? ¿Cómo correr tutorial? Me voy a ponerla aquí. Lo más que la puede ver. La pueden ver. ¿Qué haces? ¡Estos men, please! Faltan cinco segundos. ¿Te has rodeado escogido? No, pero el que está haciendo el tonto... ¿Sabes dónde estamos? La gracia es que no sepan dónde estamos. Hombre, si ya no estamos por los drones, ¿sabes? Si... Si descubren dónde estamos, pues eso. ¿Has cogido el escudo? No, ¿no? Drone enemigo iniciando escaneo. Cronómetro en marcha. Ha quedado expuesto. Ha ido un escudo ahí. No sé si lo ha visto, pero... No, no lo vi. Igual. Es el azul. Vale, voy a... Voy a por él. A ver si me da tiempo. Te voy a dar de la vida. Me cago en la puta, loco. ¿Por qué me pones tan rápido? Es que... Si me dan ahí, no me vi que traiga ya lo juego. Me hago una mierda, ¿eh? Están aquí, ¿eh? ¿Me estás viendo a mí? Sí. ¡Uh! ¡Fuera, hostia! Aquí nadie te dio vela en este entierro. Entierrame esta vela. Entiérrame en esta vela. ¡Ah! Si podía... Baja, baja, baja. ¡Venga, ven! ¡Cago en la! Madre mía con este mapa, chaval. ¿Cómo la bailó, eh? Oye, estamos teniendo más malas suertes y no puede ser, ¿eh? Claro, es que este día tiene más nivel, ¿no? A ver, jugando un partido rápido, estamos teniendo más nivel. Partidazo. 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 Estaba tranquilo, tío, buenísimo. Joder. Tiene, compañero, ¿te has quedado sin habla? Sí, en ese mapa me parece una mierda. Ese mapa es muy malo. Pero ¿qué coño es el aracismo? ¡Buenero! Te voy a llamar buenero. Le pido la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. O sea, es como libertario, ¿no? A la lequista es como libertario. Ah, pero es que el compañero es el argo. El compañero es el argo. Sí, ya lo sé. Pues, no sé si no se está escuchando, es que no sé qué está haciendo. ¿Has visto que la cámara está fija ya? Eh, 2000. Tengo la cámara fijada. Hombre, yo creo que todos tienen un efecto. Sí, pero para mí libertario y anarquista está bien. Streaming en Twitch, ¿ok? Sí. Sí. Ah, entra el Eclipse. Ya, ya me di cuenta. El Eclipse. Sí. ¿Qué? ¿Puedo, por favor, tener fuses, man? El Warframe también. ¿Qué dijo el otro? Hola a todos. A esto, tío. Me apetece jugar un par de partidas y ya está. ¿Sabes? Nube, 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 nube Hola, hola, hola Es la misma hueá Eso parece español Pero no lo es Es Rodolfo Es Rodolfo Chiquiquiquatris ¿Alguien se acuerda? Pero no se llamaba Rodolfo eso, tío No me acuerdo como se llamaba Pero Rodolfo Chiquiquiquatris Mi madre, pero está tardando un huevo, eh En cargar las partidas, chaval ¿Aleatorio? Ah, que no me puse sitio No me marques en ningún sitio Madre mía, chaval Y el de las manos, que habrá que volver a jugarlo Porque eso no tenemos Me da, me pone nervioso Pero no soy capaz de hacer una mierda Y con mando no se puede jugar, ¿no? Vale, este mapa ya puede ser más tranquilo, eh He jugado con mando, pero... ¡Hostia, tu puta madre! ¡Que me he pimiento! ¡Te he pillado! ¡No te voy a instalar, el 5ºキиру outreach! ¡Woohoo! 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 ¡Ay! ¡Como aguanté! ¿Dónde te has estado Zuma? ¡Zándale, ¡Zándale! ¡También me солcian! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Girate, girate, girate! Con la cámara, fucker. Ah, te he reventado. Yo digo knock, tío. Knock, knock. ¿Quién es? Knock, knock. ¿Se ve? Estoy bien colocado, sí. Tío, me cago en la puta, loco. De verdad que para darle el botón de correr, tío. Pero el botón de correr es el shift. Un teclado mecánico baladito, tío. Ahí está. Sí, pero ¿qué? Tío, ¿qué es el shift? Yo lo tengo en el shift. Pero el shift juega mal. El sedax ha sido recuperado. Pues no sé. O sea, tengo que presionarlo como si fuese de la vida de ellos. Voy a dar una vuelta. Knock, no vale para nada. Acabo de esquistar una puñetera... Cámara. Creo que ahí hay alguien. No lo sé. Tengo gente aquí, eh. Me ha dado mixto. Voy a distraerles. ¡Hostia! Hay un drone, un drone. Ese es nuestro, ¿no? Hay que recuperar el sedax. Es que ese es el problema. Que yo veo un drone y le disparo. Un drone en ruta. Un drone. Uy, me han detectado. Están detectados. Está aquí el drone. Sí, pero el drone... Este es nuestro. Me cago en la... A ver, drone solo puedo usarlo yo, ¿sabes? No lo puedo usar el otro equipo. Ah, es tuyo, entonces. Me estás viendo a mí, ¿no? Sí. Cabrón, pues avísame. Tío, ¿para qué vas a romper un drone si no tienen drone? Mierda. ¡Pero que le acabo de reventar la cabeza, tío! ¿Cómo está, tío? Está justo donde estabas tú con el drone. Pasando a la izquierda. Izquierda por... Hostel, miras por la puerta. Izquierda. A ver, me molaría poder mover los drones, tío. ¿Se lo puede mover? ¡Yo, yo, ahora! Ah, viéndolo, no, coño. Es que ese era el problema. Que ya que lo tiene, si se puede mover, ¿por qué no se mueve? Es que no veo a nadie, tío. Ahí estaba uno. Por ahí. Te va a aparecer por detrás. A ver... Oye, están quietos, eh. Están al lado. Ahora sí que están, ahora sí que están. No he dado tiempo a nada. Pero no vas a ser capaz de poner nada. Métete, porque en total ya no... Si eres capaz de matar a alguno... Es que no puedo correr, tío. ¿No ves que no puedo? Estaba ahí, detrás, eh. El botón de correr, tío. ¡Bueno, bueno, bueno! Me resuelvo cada uno. Faltan diez segundos. ¡Oh! ¡Toma! ¡No! ¡No cuido, tío! Brutal, chaval. Brutal. Espera, espera. ¡Ahí había dos! ¡Ahí había dos! ¿Esa es la jugada que me hicieron a mí ayer? Este no lo he visto, tío. Este no lo he visto. Es que yo ayer me metí pensando que había uno solo. Es que no va muy mal el shift, tío. Este teclado va bien para jugar. Si no fuera por el puto shift. Y el otro, le va bien el shift, pero no le van otros botones y es incomodísimo. Y yo me cago en todo. Es que el otro, el teclado que ya tenía... Me da la crisis de gilipollas, tío. Tocándome los huevos con lo que tengo que hacer. Que ya sé que estoy medio de un sitio gris, gilipollas. O sea, es porque... Si el tío estaba ahí... ¿Sabes? Me espera a ver si viene. No me suicido, ¿sabes? Siempre me pasa lo mismo. De ir a la tabla a toda hostia y me matan. Vamos los dos para el mismo sitio, venga. Cuando juego bien, es cuando voy por instinto, ¿sabes? Voy jugando y hago lo que me sale... Te sale del... De la... Oye. Si me pongo en plan super defensivo o super atacando, me revientan, tío. Toc, 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 toc. Yo ya me ha dado a los de VidaFone. Bueno, le mandé ayer un mensaje porque le iba con la conexión a la noche. Después me pasó dos gig a dos megas por segundo. Y hoy... No. Hoy me llegó a cinco, descargando. Bueno, de subida no hay problema. Que no sé por qué de subida no está tan caído. La gente está más tirando de bajar que de subir. ¿Cuánto tiene de subida? Pues me ponía que podía tener diez. Tengo... O sea... Yo la resolución es 1080, 720, 2500. Que ya es una resolución bien bonita. No sé por qué la... Pero el 500 no es... Es HD normal. Es muy justo, pero bueno. Por el momento voy a ir así. Es que... ¿Cómo te explico? En el Warzone... Tiene una manera... A ver cuánto está ahora. ¿Ves? Dos mil cien... Dos mil trescientos. Tiene dos mil trescientos. No le puedo subir más de dos mil quinientos en automático. Para que él lo juegue. ¿Sabes? Ponerlo en automático. Que tú también deberías... ¿Sabes? Tú le dices... Si un poco automático me pone una resolución muy grande. Que me pone... Cuatro ochenta... ¡No! Eso no. No es ahí. No es ahí. Te estás equivocando. La... ¡SOLUCIÓN! Me cago en la puta dos mil. ¿Pero cómo voy a poner la resolución automática? Tú pones... Vas a la resolución que tú quieres, ¿no? Sí. Y después vas a los ajustes. Te has clicado en un vídeo que me ha jodido. Ya me ha jodido. ¡Eh! Me he metido donde no era. Intenté escapar y me metí un buen... Joder. Y te metes a una opción que hay en la red. Que te dice... ¡Contrólame el bitrate! 5 segundos y fuera. Si controlas el bitrate... Bueno, yo lo tengo bien para que no se caiga, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero tú dale. A controlar el bitrate. Y si en algún momento te sube... Pues mejor... ¡Hostia! Los semáforos. Dos mil. Semáforo rojo. No puedes pasar. No puedes salir de tu casa. ¡Eh! Pero... La gracia. La gracia. Es que en México... Lo que me dijeron es que en México... Tienen... Cuidado, que te vas a comer la... En México... Eh... Van por semáforos. No como aquí. Lo de las fases. ¿Qué fases? ¿Qué cojones? Las fases del... Bicho. ¿Sabes? Las fases... ¿Qué te puedes coñar? Sí. ¿Qué te puedes coñar? ¿Qué fases? No puedes romper, tío. Las fases del bicho... Allá son como un semáforo. Ese no es tú. ¡Qué caso! Hay un... Tío. Ese no es tú, sí. Hay... Hay un... Un... Tío. ¿Cómo se llama, hostia? Un mute, tío. ¡Oh! No, pero... Mierda. Qué cara de perturbada tiene la tía esta, chaval. Ah... Me ha... Qué capullo. Pues no tenía yo esa visión para poder... No... Yo... Yo no tenía esa visión. En serio. No tenía esa visión. Ves, ahora la... La... ¡Hostia! Cuidado, Stuttman. Lo tienes enfrente. Vale, se va a la izquierda, eh. ¡Hostia! Uy, 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 uy. Stuttman. A ver. ¿Qué cojones, tío? La tienes a la dere... A la izquierda. Te va a ir por detrás. ¡Ahí está, ahí está! Pero había una chica, eh. No sé quién era. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Te va... Ten cuidado. Que no solo es una, son dos. ¡Qué cabrón, tío! Estoy a diez de vida, tú. Vete... Dale vuelta, dale vuelta. Vete por el otro lado. Pa' que no te deten ahora. Se está... Se te está metiendo por detrás, eh. Se escuchó romper por detrás. Ten cuidado. Métete por... Por el otro... No sé si te van a intentar dar la vuelta. Ese es el problema. Es que no puedo cargar bien, tío. Uy, está ahí, eh. Está ahí, está ahí. Buah, chavala, que te acabo de salvar. ¡Oh! ¡No! ¡Qué cabrón, no! ¡Qué cabrón, no! ¡Qué cabrón! Quiero disparar, pero estaba recargando, tío. Me ha salido el otro. Mira, ya ha salido este, tío. Buah, había dos ahí, eh. Había dos. No sé, no eran dos, tío. No, si ya ha salido este, bueno. ¿Cuál? Defender, vamos a defender. Venga. Y el januero este, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Es que no sé qué caray está haciendo. No puedo jugar con mando, ¿sabes? Pero es una mierda. ¡Juanero! ¡Juanero! El otro tío está pillando todo el puto día, ¿sabes? Yo no sé qué está haciendo. ¿Cómo que fase de libertad, cabrón? ¡Juanero! 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 Lo que fase de libertad hace es que se acabó todo. ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya sé qué le voy a poner! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mira un momento que no empiece! Editar canal. Yo tengo que actualizar el Sea of Divs. Nueva normalidad. ¡Hola, Juanero! ¿Juanero? Creo que sé. Ahí está, otra vez. Pero creo que se le rompe el micrófono. No sé por qué. Vamos, chicos. Tío, pero es que... No eres tú el que está viendo el directo, ahora o sí. No eres tú, ¿a qué no? 2.000. Tú no tienes mi directo puesto, ¿no? Se ha quedado pillado, ¿eh? ¿2.000? Está cargando el primero de todos. No sé qué está pasando. Está tardando mucho en cargar. ¡Ahora, por fin! Joder, tío. Tenemos al Juanero ahí arriba. ¡Juanero! Me cago en la puta. ¡Oh! Aquí no puedo ponerlo. Y aquí tampoco. ¡Buah! Ahí te da la marca... Oh, tío, espera. Aquí hay que poner más, ¿eh? ¿Qué? Los atacantes han localizado una bomba. ¡Lanzarán un asalto! ¡Oh, mierda! ¡Sorry, men! ¡Men! ¡Quedan 10 segundos! ¿Qué pasa, boy? ¡Es de cámara, men! ¡Es de cámara! ¡Qué porra! ¡Qué porra el tío! ¡Le disparé al drog y se me metió en el puto medio! Vale, ya está... Tienen que estar a entrar, ¿eh? ¡Cubre ahí, cubre ahí! ¡Mierda! ¡No cogí! ¡No cogí! ¡No cogí! ¡No cogí! ¡Están dando cuenta de que somos! ¡Somos! ¡Oh, tío! ¡Somos tres! ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos tres! ¡Eso es! ¡Mierda... ¡Mierda! 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 Me lo he tirado, le he tirado! Que coño haces yo, si que he tirado uno allá y tenía uno delante, detrás de mí Coño En serio Oh va Derrota completa No en cachos, no en cachos, completa Hombre Joder 800 805 Dame un segundo que vengo ahora 2000, que cargue el juego, vale Espera que vengo ahora Ahora voy a aprovechar para ir a una jugada No, yo voy a salir del juego, porque ya está todo el cojón Un saludo a los espectadores chavales, tenéis mi Paypal, pedidlo en los comentarios Es que, no, en verdad, necesito un teclado nuevo, pero es que me da una pereza gastar dinero porque estoy ahorrando por otra cosa Y es como, Dios mío Es un teclado, porque tengo tres, ¿sabes? Y me van mal dos Y el otro está en garantía, pero no tengo garantía ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eh, nada, tío, no me he dado mal de ti No, no, tampoco Ni he pedido Paypal ni nada No, Paypal ¿Qué has dicho? Chicos, escribid lo que acabo de decir, 2000 ¡Quiero saberlo! ¡Quiero saberlo! ¿Qué estaba contando? Estaba contando ovejas, tío Es que ya no te enteras Una oveja, dos ovejas, tres ovejas, que es 2000 Me trata de hacer miniaturas Bueno, yo con los directos yo no les puedo poner muchos nombres ¡Buah, otra vez! ¡Madre mía, chaval! Me cuesta más en otro canal hacer las miniaturas Que el puto vídeo Tengo a Rock, pero Rock lleva pistola, ¿no? ¡Buah, necesito un fondo! ¡Hello! ¡No! ¡Directo en Twitch, ¿ok? ¡Streaming en Twitch! ¿Ok? ¡Liberty! ¡Vamos, chavales! ¡Streaming en Twitch! ¡It's the thugging idea! ¿Qué don't scream? ¿Qué dice este? ¿Qué, yo? ¿Qué dice el... El tos smokey? ¿Qué está diciendo ahora? ¿Qué? Es que hacer los recortes es un poco putada ¿Y el otro canal? ¿Cuál es el último vídeo que subí? ¡Dosmil! ¿Dónde estás tú? ¡Dosmil! ¿Qué? ¡Te has salido! Sí, 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 lo he dicho Y a mí, si me salgo, me ponen algo ¡Dosmil! Sí, pero si salgo Me ponen algo ¿Qué ponen algo de qué? Strike o algo así ¡Dosmil! Ah, mierda, se me salió el juego entero Cabronazo Espera, que se me ha salido el juego ¡Cago en la... ¡Que le he dado a donde no era! ¡Espérate! Ay, muy bien Ay, muy bien Es que muchas veces que yo no estoy en directo Él se pone en directo Y sale en mi canal Que no se queje A que... Eclipse A que no se queje A ver, ¿quieres jugar con nosotros? Eclipse ¿Quieres jugar con nosotros? Te estoy... Te estoy... ¿Te estoy de acuerdo? Sí Sí, está viendo lo que... No, ya, ya Venga, anda, vente Que la he liado La he liado La he liado Dos man Dos man Dos man Ah, no, os traje Emanuel Emanuel de Galicia Emanuel Cebolla Emanuel Cebolla ¿Por qué cojones no se ve? Ahora ya me lo vuelve a coger Ay, Dios mío Pero me voy a dar anuncios de mierda En Spotify, tío Emanuel, vamos a jugar también Venga Todos juntos ahí En familia En familia de Osinil Yo sí, tú también Esto lo voy a meter aquí Yo estoy aquí Y ahora tengo que hacer jugar Espera que te invito, anda Ay, Dios mío Venga Ok Aquí ¿Dónde estás? Dos mil Dos mil no te veo Que me he salido Es que Ya, ya me he dado cuenta Cada vez que te veo Me uno al Discord Para jugar contigo O sea Yo estaba esperando a ver si te conectabas al Discord Y yo dije Mira Se conectó Y digo Está conectado al Discord Sí o sí Y pum Va estás A ver si viene este A ver si viene este Yo sí Dímelo Yo está Como te vi conectado Dije Este está en el Discord Y yo digo Vamos a jugar con él Y Pues aquí estoy Porque tampoco me la pasé tan mal ayer contigo Bueno Pero ayer Lo de la partida final 3200 puntos No los hago todos los días 7 bajas 7 bajas No puedo ver como se está viendo el directo ¿Puedes echar un vistazo tú ahí? El directo si se está viendo bien Claro Te lo puedo ver A ver si se ve la calidad estable Y la cámara también estable Vale Te lo veo Está todo bien colocado Ahí estoy Yo sí que me invité Ah Pues ya lo invité Aquí Pues sabía que estaba en el juego ¿Tú ya no vas a jugar más? Estoy haciendo esto No lo sé Se le ha salido Se le ha caído El chaval He cortado todo esto Vamos a Gastar una broma Emanuel Dile Hola Pate mi cola Dile así Dile así No se está viendo el directo El directo no creo que vaya a ser Mucha broma ¡Corre! Antes de que le salga Es broma Partida rápida Pero este hombre no tiene No tenía el nivel más alto Vale Va bien Yo sí Va bien Está todo bien Se ve bien Y Y se me oye bien Se te corta a ti ¿Eh? ¿Yo si me escuchas bien ahora? Sí, 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 sí Ahora sí Vale Que el directo va bien Se ve bien Y está bien O sea que la cámara Lleva perfectamente Sí, sí La cámara se te ve súper bien No sé si se puede ver Espera Yo te veo a ti Jugando Y el juego también ¿Ves la cámara? Sí, sí, sí Ahí está el trípode Ese es el trípode que me compré Ese es el trípode que me compré ¡Qué guapo! ¡Eclipse! ¡Ay, mi hijo de Dios! Dale ahí un Dale ahí un flamenquito Ahí Pájaro Dime pájaro Pájaro delantero Bueno, es que me llevo Mañana tengo que jugar al DVD Claymore Nah No quiero Está bien así como está A ver Hace tiempo que yo no hablo con esta persona Oh, que tiene el nuevo Pese ¿Cómo cojones tiene el nuevo? ¿No era que salía? Comprándote el pase Ah, vale Comprándote el pase Emanuel, ¿tú no tenías el Fortnite también? Yo sí Ah, por... Pero tú Y yo no jugamos nunca, ¿no? Yo es que tengo tanta gente Que yo no sé con quién jugué Cuando quiero jugamos Ya jugué hoy Pero quiero jugar más Quiero jugar más Esta temporada está interesante Yo flipé Con todo Uf, es que es imposible Es que el juego me va perita Están arriba, ¿eh? Se está escuchando pasos Está más uniforme, ¿eh? Me he dicho ¡Hombre! ¡Uh! ¡Arriba, arriba, arriba! Están arriba, están arriba Están arriba Sí, 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 sí Eh... Van a ser spawnkill, ¿eh? Van a ser spawnkill Hay un tío ya que se puso a la ventana Justo para hacer spawnkill Mira, mira, mira dónde se colocó, chaval Mira, mira, mira dónde se colocó, chaval En cinco segundos Va a ir al caico, tenedor de riesgo biológico y asegurado Le voy a cambiar la mira a todos, ¿eh? Por esto ¿Qué hace este? Venga Iremos por arriba o iremos por abajo ¿Estos son las para las puertas? Ah, no, no Vale, esto me vale Oh, había una trampa ahí, ¿eh? Creo Me da miedo de que aquí vaya a operar Cambio cargadores Me cago en la puta Hay uno defendiendo la puerta, tío Por donde entré yo Esa es la de Clips, la cámara de Clips Me cago en la... ¿Ha muerto de Clips? Mmm, sí Qué preño Sí, de qué preño Te estará escuchando Pongo un cargador nuevecito Pongo un cargador nuevecito Cuidado, ¿eh? Cuidado con la... Ah, ¿se puede pasar así? No sabía que se podía pasar con la cosa media rota Cuidado enfrente Cuidado Enfrente Está defendiendo la puerta Door, 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 door Defend door Oh, tío Esa estaba buena, ¿eh? Oh, tío Estaba bien Estaba muy bien Eclipse Habla Habla Hola ¿Te creas este sin voz? ¿Eclipse? ¿Has escuchado lo que te dijo 2000? Ha muerto el guerrero Pájaro Pájaro Estas partidas se están volviendo loquísimos No, cabrón, ni se habla de carretera, pero no tendrá 500 horas, ¿sabes? Y yo he jugado, bueno, he jugado en su momento, pero... Te digo, llevo meses sin abrir A ver si nos tocan en la parte de arriba ¿Vas tú para arriba? ¿Vas tú por abajo, no? Te voy a mirar por la planta del medio Tengo la planta de en medio Yo me lo digo ¡Fuera de abajo! Creo que hay gente Creo que es que la bomba es Fueron arriba, no he encontrado nada ¡Me cago en la putis! Se está criticando a la putis, ¿qué? Me ha cogido Me ha cogido Eclipse Desde ahí no se ve un poco más para adelante Ahí está No me mola nada No me mola nada ¿Dónde está? Eclipse está por la parte de abajo, ¿eh? Voy a hacer una cosa Voy a clavársela aquí también Voy a hacer lo mismo de antes A ver si ahora no aparece aquí No quiero volver a entrar por la misma ventana de antes Vale Está este aquí y no hay nadie ¡Hostia! ¡Hostia! Voy a dejar la Claymore aquí Ya que normalmente no la uso Yo me acuerdo de este juego que no daba ni una Y ahora empiezo a dar Es acostumbrarse, ¿eh? Ya, pero bueno No, aquí no se puede abrir Me cago, ¿eh? Pero tienes que aprender a mí Díganmelo Se han dispersado Están por todo el mapa Hay dos en la planta de arriba Dos en la planta de abajo Y uno en la planta Múltiple Se ve que están todos desperdigados Ya no hay Ya no hay desperdigados Me cago en la puta Van a venir todos Dos bajas Nada, nada Aquí ya está, ¿eh? Espérate que No, no, no Que creo que están aquí aún Sí Coño Venga, chaval Baja No No sé, creo que no murió ese Ahí estoy de primera otra vez Buah Estaba ahí, ¿eh? Sí, sí que estaba Buah No entiendo nada No entiendo nada Yo confío Yo confío que la ganemos, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí, puede que sí Yo sigo con Kaskan Que me encanta Oye Me acostumbré a Kaskan Y Kaskan es Kaskan es fácil Tío, al rock parece que le han metido Una hostia Tengo un mosquito, tío ¡En serio! Mosquito, déjame Déjame hacer directo, coño Yo en 15 minutos Me tengo que tomar esa mierda Hasta mañana Eh, que estoy en primero Es que este es increíble ¿Por qué se te escucha tan bajo? ¡Habla otra vez! ¡Emanuel! No sé por qué se te escucha tan bajo ¿Qué le has hecho? Ni idea ¿Ahora se te escucha bajo? Ahora está bien Tío, que este no es el No es como el Warzone Que pueda resbalar Me han detectado ¡Qué hijos de puta! Y si exploto una bomba Y le pongo la otra bomba al lado Le explotará dos dedos Voy a hacer la prueba Nunca la probé Suena Es que viene O sea, están abajo Porque puso una alarma Sí, ya sé que están ahí abajo Dame un minuto Y si al minuto no No se murió alguien Le exploto Cuidado que hay una bomba arriba, eh Dejé una bomba ahí colocada Vale Si os podías poner una cámara por ahí Por eso es que está guay Pues... Oh, mierda que sí Aquí hay un... Emanuel ¿Qué te ha pasado? No, 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 no ¿Y cómo carajo Si que es dentro del juego Y te dice que estás fuera? ¡Ah! Le rompieron, me rompieron la bomba Dormir, deja de dar golpes contra el suelo Te gusta, eh Escucha, cojones Sí, sí, sí Igual que yo hago esto Yo lo escucho muchísimo Pues yo lo escucho muchísimo Y no es el golpe Se llama base Toma la base Toma la base ¿Qué acción voy, tío? Qué pesas con la policía Están arriba, eh Están arriba, eh Merda No sé en qué coño están Abajo ¿Me estás viendo tú ahora O estás vivo? Te he muerto Más que nada Repudiendo cargador Eh... Porque... Pensaba que había solo uno Me la jugué Y estaba la llana Bueno, tienen que estar aquí a narices, eh Cago en la Solo quedan ellos dos, eh Así que entra ahí Detrás, detrás, no Están detrás Ahí, la moto, la moto, la moto Vale Uf Vale, están en la moto A ver si pasan Tengo ojos para los dos lados Están los dos en la moto Es mi caso ¡Ay! ¡Sorry, sorry, sorry, sorry! ¡Ay, Dios mío! Joder, vino tan acelerado Que casi lo mato ¿A cuánto lo dejé? Mira ahí Eh... Lo dejaste a... Eh... 70 de vida ¡Dios! ¿Y los de la moto o qué? ¿Siguen ahí? No, no, están muertos No, se han ido Se han ido No, no, no están muertos Se han ido Se han ido Solo queda uno, eh O quedan dos No, uno, uno, uno Cago en la puta Voy a hacer lo de ayer A toda mecha A ver si aparece por aquí Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Su posición está ¿Qué? ¿No puedo salir de la casa? 10 segundos No, yo sé No, yo sé No, yo sé No, yo sé 5 segundos y fuera Los atacantes están asegurando El biocontenedor A ver, para hacer la puta En mi puta Quiero cortar Equipo atacante eliminado Misión completada Guau Eclips Mira, ya ha coge el sitio, eh Ay, me cago Aquí Es un ratero, tío Si está viendo ese Eclips Es un ratero Sigue viéndolo Alguien No sé quién será El Eclips Tiene las pantallas Y tendrá conexión de sobra Hombre 300 MB Aquí me han dicho Que van a ponerla ya pronto Pero bueno Si, van a poner Por satélite En poco tiempo Van a ponerla por satélite Pero estás dentro Sí, ¿no? Yo sí Ah, vale, bien Pero me salió toda la higiene Como que las tengo Pero no Puertas Es que antes desapareciste Aquí Es mega, tío La puta mierda Merda Vale Vamos a seguir Sigo escuchando ruido, eh Vamos a meterle dos trampas aquí Si se la comen Flipo, ya Me la voy a jugar Vale Si abren ahí Se la reviento Yo soy Juan Vamos a venir por ahí Frente Tío No lo tengo aquí Pero no me gusta nada Al fondo Emanuel, te acaban de calzar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienen que venir hasta aquí Tienen que venir hasta aquí Bro, la higiene tiene algo Me huele algo la higiene Te lo juro O sea Me está apuntando justo por donde iba a ir Trece millones de reproducciones en Potify Ahora Ahora, venga Abre el hueco Merda ¿Qué es eso? Que destruye todo lo que sea Está aquí pegada la pared ¿O está muerta? Buah, destruye todo Me ha dejado un 92 No le voy a dejar un regalo aquí Espera Vigila, vigila Eclipse Vigila A la acera Hijos de puta Chaval Qué hijos de puta Está aquí conmigo Está enfrente de mí Eclipse La tienes delante Yo sí Dale a la E Así giras la cámara Y tienes más puntería Ya lo sé Pero no lo que usar Porque no me hace falta Vale, ahora sí Toma Por el mismo sitio Me imagino Sí, porque lo estoy oyendo con los cascos Los pasos ¡Hombra! Buenísima, chaval Buah, 3.000 otra vez ¿Qué nos estamos reduciendo todos Unas puntuaciones de la hostia? Buena, buena 2.000, en serio que no quieres jugar con nosotros ¿Qué? Está agacho Estoy mirando nuevos Buah, 3.660 Creo que ya hice más puntos Que la partida anterior Buah, qué victoria, chaval Casi, casi supero al pobre Eclipse, chaval ¡Oh! Tengo que pararlo Ey, tengo que pararlo Vale, que voy a abrir una cosa aquí Ay, me ha tocado un alfapack ¡Un alfapack! Espera, 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 espera A ver qué me toca aquí Ey, Emanuel, se te muerdo Me sacó de la partida O sea, del grupo Te invito yo ¡Oh! Bueno Bueno, 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 bueno Menuda pizdora más cutre Te vuelve a invitar Sí Bueno, la pistola podía ser más bonita Sube Free Fire Ese juego lo tenía Lo tenía Pero No sé por qué le gusta a la gente el Free Fire A ver, no te Por un lado tiene una Ah, Eclipse aquí Está baneado Pues ya Pues no sé Lo desbaneo ¿Quién es que te...? Es que no sabía que estabas baneado ¿Y cómo te has dado cuenta que estabas baneado? Pues me lo ha dicho él ¿Y cómo lo pongo? Eclipse ¿Cómo lo desbaneo? Un momento Que quiero mirar dónde está el juego ¡Eh! ¿Cómo desbaneo? Que no me acuerdo Solo sé banear Vas a donde... Al perfil de él De... O sea, vas a... Ah, vale, aquí No está baneado Está el no 12 El PL Stop that Y el no 12 Es dos veces No está baneado Lo que no tiene ¡Ey! Lo que no... Lo que no tiene Es... No estás baneado Solo estás fuera Eclipse Solo estás fuera A ver que te meto Anda Te mando el link Y te metes Anda No voy a pasar el link De Discord también A la gente que está ahora Dios, tío No hay nadie Oh, la escalera de la muerte Tío, tenemos la escalera de la muerte Voy a jugarlo como yo juego siempre A ver Y ahora se lo voy a pasar A la gente del directo A la... Aportase bien Jeje Vamos Pero 20 minutazes de vídeo ¿Qué? ¿Tú? Jejeje Así que... Yo hago dos horas Así que... Pero he dicho un vídeo No un directo Yo sin directo ¿Cuál es el vídeo más largo que tuviste? Pero estoy hablando de un blog No estoy hablando de un vídeo de... De un vídeo de... De un vídeo de... ¡Hostia! ¡Qué co... ¡Ah! ¿Por dónde me ha matado? Han cao un pájaro, tío Un pájaro No es... ¡Ay, tío! Que está... ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la... Justo en el asiento En la entrada Izquierda Y derecha Y derecha del todo Lo mato, lo mato, lo mato ¡Ay, qué co... ¡Oh, mira! Pillamos a uno ¿Cómo que nos han detectado enemigos? Entonces este... ¡Ah, vale! Que este es una... Una trampa de esas Una cosa El que está... En la sala esta Que tiene dos ventanitas Es un... Es de mentira, ¿eh? ¡Qué cabrón! Ni soy ¿Sabes dónde digo? No ¡Eh, Clis! ¿Qué haces justo en la escalera parado? ¿Cómo, cómo? ¿Estás justo parado en la escalera? ¿Qué dices? Yo te veo parado en la escalera ¿Qué haces? No tienes bicho mierda Me va a enterrogar, me va a enterrogar ¡¿Qué haces?! Es que te veo justo en la escalera de la entrada Es que te veo justo en la escalera de la entrada Eso está muy bien vivo ¡Oh, no! ¡Qué tiraco se lo metieron! Tenemos a cinco personas Un saludo Un saludo ¿Qué? Si no saludas a la gente Es de mala educación Tenemos ahí gente Un saludo Un saludo Fuck this Puppet ¿Eh? Yo no sé quién Un saludo ¿Pero tienes cinco personas? Sí, 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 sí Chaval, ahí en el freezer, ¿eh? Mira cómo Pero es que se está Se está volviendo otra vez inestable Bueno, no se debe de ver muy mal Vale La cámara no la va a poner mucho más grande Porque esta cámara no Es mejor verla pequeña Y con mejor calidad Que Bueno, después la pongo en grande Y se ve muy rara La cámara no la va a poner mucho más grande Esta cámara no No puedo ¿Qué pasa? ¿Se escucha doble? 2000, ¿has sido tú? ¿Qué cojones? 2000, ¿eres tú? 2000 A ti no se te escucha, cabronazo ¿Qué? Ojo 2000, ¿eres tú? ¡Qué pa... Es rarísimo No sé si quedarme Aquí A ver Eres un falgón Falgón Tío, no los encontré Tienen que estar abajo, ¿eh? Yo creo que están abajo No, no, planta medio En la medio Pues yo me voy a subir Lo malo es que lo de la V Sigue sin gustar ¿Qué? Que yo solo puedo ir Por sitios Que no Solo puedo ir a por gente Que esté sola Hijo de Solo matas a gente Que está sola, ¿eh? Eh, no Más que nada Porque soy flicks Me ha puesto Su gran trasero Delante de mi cara Con la foto esa de mierda Nada, si no te caes ¡Hola! ¡En la cabeza! ¡Woohoo! Uy, ahí sigue habiendo más Voy a entrar, ¿eh? ¡Entro! Emanuel, estoy del lado tuyo, ¿eh? Vamos a ponerla por aquí Iba a ponerla por aquí Pero... A ver si alguien se la come Joder, Dios mía La voy a... Uy, 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 uy Yo creo que andan por aquí Que no lo sé Vale, ya los veo Ya sé dónde está ¡Hostia! ¡Hostia! Justo, enfrente a la habitación Hay una amiga Ahí, ¿no? ¿Aquí? Sí, al entrar Sí Imagina, es entrar atrás ¡No! ¡Qué mal! Pues lo estaba viendo, ¿eh? Lo estaba viendo Haleotrófica Cámara... ¿Cómo dormir? Cámara lateral heliotrófica Haleotrófica Por lo menos tengo la cámara Y se me ve Yo la cámara no la pondría No sé que esté jugando terror No, no me hace falta terror A ver, la cámara no lo va a... No, no es de ponerla mucho más Pues la gracia es que se vea Ya Bueno, mi cara también cuando estamos jugando este tipo de juegos y me petan la cara También es épica, ¿eh? ¿Dónde están? Arriba Que iba el mo... Que iba mona No, no, hombre, chaval Vale, están Y este va a salir por la parte de abajo Va a dar toda la vuelta ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lagazo! ¡Uy! 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 Pues nada ¡Si la tenía huevo! ¡Esa lo mato yo! ¡Dios mío, chaval! ¡Qué desastre! Pues yo siempre con Kafka No sé por qué Pero se me da bastante bien A ver, que después puedo poner a otro Hay uno con mute, chaval El básico del todo Se nota que estamos en... Comprame la zona de pierce, tío ¿Cómo, cómo? La zona de cuatro, cómpramelo, tío Ahora, tranquilo Tengo, tío Lo envío por Paypal, si quieres Buah, el Death by Daylight gratis Una semana gratis Vamos ¡Uy! ¡Uy! Como se ha capaz de poner aquí una en la puerta esta ¡Oh, tío! Tío, que ha salido bien Che, que solo es Heavy Rain Y del Project en Steam Bueno Faltan cinco segundos Pero yo no me interesa El Heavy Rain ya lo tengo a la Play Y lo tengo Vale, me falta una, eh No sé un debo Bueno, pero el millón está a 800 pesos Lo que he oído preparado Dejad que vengan ¡Oh, no, no, no! Voy a esperar a ver que bajen a la mitad ¡Parece segura! Es un buen precio, tío A ver qué pide de PC Me lo voy a poner aquí Este hueco me encanta, chaval Un y cinco Bueno, tío ¡Uy! Está aquí, está aquí conmigo, eh ¿Cómo? No sé dónde está Me voy a mover Estoy al límite Anda alguien con un drone Debería de marcar De hacer un punto Una cosa así Para cuando alguien anda con un drone A mí eso me confunde mucho ¡Anda alguien ahí! ¡Anda alguien ahí! Merda, ya se cayó uno Yo estoy a dos Yo estoy más muerto que muertito, chaval Es un estilo de cómic La buena ¿Qué dices? Me mata sin querer, tío Me va a ver las piernas Merda ¡Cabeza! ¿Por qué me tienen que matar a mí de esa manera? ¡Cago en la puta! Mira, 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 mira ¡Bum! ¡Nada! Están abajo, eh Ahora la visión es del compañero Buenísima Creo que venían los dos juntos, ¿no? Ahí está, ahí está ¿Y se puede recuperar? No tiene para recuperar Este modo no lo hay Defensores eliminados Misión fracasada ¡Cago en la puta, chaval! ¡Pero qué dificultad tiene esto! Dios, que hoy no hay victorias, oye Bueno, sí ¡Oye, pon recién llegado! Está puesto recién llegado Que yo creo, eh No, no Es partida rápida En la partida rápida hay gente de nivel ciento y pico Normal Nosotros somos nivel bajo Bajillo A ver Uff Joder El 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 Kivanmoa No Joder, que nombre Oye, que nombre más raro Emanuel, se te ha muerto Emanuel Sí Otra vez Vamos a tener que volver a parar Hay que volver a parar por ti Bueno, también hay que cambiar Igualmente había que cambiar Añadido ¿Dónde estás? No No me sales, eh Pero Cuando estés me avisas Bueno, mira ¿Tú no tenías Twitch Prime? Tenía No Yo sí, tenía Yo lo tuve durante un mes Yo lo pagaré, pero no Ahora no No digo que están regalando skins por el Twitch Prime en Rainbow Six Oye, nivel 16 Con dos directos y dos niveles Me uno rápido, vale De mientras voy al baño Vale Pero no te has ganado Jijiji, otro más Ajá Ya estoy entrando Voy a seguir viendo esto Ay Bueno, la cámara parece que coge más color Necesitaba aquí una luz Así Para que me dé justo en la cara Lo más que a mí me molestaría Tanta luz de frente ¿Consiguió entrar o no consiguió entrar? Aquí aún no está Bueno ¿Y tú qué te cuentas, Eclipse? ¿Qué de tu vida? Yo, pues Pues estoy súper desentrenado en el ritmo Esa es la única cosa Ya has visto lo que hice, ¿no? Sí, sí Ahora estoy pegando mucho más fuerte Al principio no daba una Ahora dos Ahora dos y siete No te digo A ver ¿Consiguió entrar o no consiguió entrar? No, no sabe, tío No No le va ¡Emanuel, vuelve! ¡Emanuel! ¡No te entra, Emanuel! ¡No, no te veo! Estoy entrando Espera, espera, espera Normal que no me vea Y no está dentro Yo lo que es el volumen Creo que lo tengo bastante bien Normalmente no suele petar en rojo Pero bueno Emanuel no está Emanuel se fue Tatito, tatito, tatatatatatatito ¿Cuánto viste el chiste este, tío? Cuéntalo Un gato que tenía 16 vidas Y vino un 4x4 y no mató, tío La gracia está por ahí porque yo no la encuentro Está por ahí, tío, está No tengo un lag a paus Me molaría tener sonidos aquí, tío Esto va a ver Hostia, te lo puedes poner, eh Yo sí, yo sí Dígamelo Yo me voy ya, vale Porque no sé qué pasa No me vas a entrar O sea, como que dice que no tengo el Wifi conectado Vale Entonces hay que jugar partidas rápidas Vamos a tratar partidas rápidas Sí Juegan ustedes Bueno, chao Bueno, tú si quieres seguir viendo el directo puedes, eh Sí, es lo que voy a hacer Bueno Pero si tuvieras el micrófono Si tuvieras para micrófono Pues eso El disco en el móvil ¿No tienes el disco en el móvil? No Pena Sí, pena No Bueno, chao Venga, chao Hasta mañana Joder, la cámara impresiona, chaval La cámara justo donde la tengo impresiona Lo que si le quito Esto que está aquí al lado Que no lo veis Si lo quito Si lo quito A ver si no se ve Justo está ahí ¡Oh! ¡Ostras! Esta tampoco la conozco ¿Qué carayos de sitios me estoy... O sí Este mapa Sí, hay mapas que yo no los conozco Pues este Bueno, este lleva un poco de tiempo Le dieron un rework hace poco Hace poco, hace unos meses ¡Oh, no! Venga, que nos metan a alguien Ah, bien Diablo ¿Eres español? El diablo Hola Saluda que estoy en directo ¡Oh, la la! ¡Vente, vente! ¿Quieres entrar en mi Discord? Mándame una invitada Y te meto en mi Discord Bueno, invitada aquí Y después invitada en el Discord Bueno, este juego Debe de ser de los juegos Que más tiempo Estoy en directo, eh ¿Sabes? De una sola atacada Hola ¿Qué he dicho? No lo sé Tengo que bajarle muchísimo luego ¡Wow! Por aquí, no Creo que va a poner la bomba aquí Tío, esto es que le dan fad en Twitter No conocen a la gente de nada Y se ponen ahí a escribir un texto Como no le conoces una puta mierda Y le dedicas un tweet De, no sé, cuatro líneas Vale, a mí no lo tengo No lo tengo, no lo tengo Pero ven a... Ahí va Una cosa La bomba si rompe en la pared Explota No No Tengo que explotarla yo, no ¿Y? ¿Ahora el enemigo? Vale, pues la tengo ya colocada Gente, yo no sé De coño parece, tío Que todo el rato he intentado Hacer spawnpick Y no pido a nadie Ahí estamos Vale, está ahí fuera, ¿no? Sí Pero la hostia Vale, está aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Recargando ¿Qué cojones es esto? Tengo una cosa aquí que está girando ¿Qué mierda es eso? ¿Qué dices? Hay una cosa muy rara en el suelo Que no sé qué carayo es Está aquí Está aquí Le he dado, le he dado, le he dado Está aquí afuera, ¿eh? Recargo Hay uno en la azotea Hijo de puta Hay una azotea que hijo de puta Es mi vecino ¡Mierda! Ven, 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 ven Cuidado en la azotea, ¿eh? Venga, venga a salvarme Aunque sea Mierda, tío, le enchufa una Ah, mierda, qué malo Está afuera, afuera Mimá, qué marca de sangre he dejado por aquí, chaval ¿Lo has matado? Sí, ¿no? Está muerto Tivo atacante eliminado Misión completada Buah ¡Hostia! Mimá, qué... ¿Y qué le pasa a la gente con el Free Fire? ¿Alguien me lo puede explicar? A ver, no está mal A mí, a mí este juego no me parece mal ¿Sabes? Si en el... Si tienes un móvil que no es muy potente Pues puedes jugarlo Lo mejor que te... La batería, pues Te la chupa Hoy en día por 200 pavos Tienes un móvil potente Sí Ya Bueno, el mío... En mi edad debe tener dos años o tres, ¿eh? Debe estar yendo para terceros Y aún está vivo Porque es un Note Es de los últimos que tienen botones ¿Qué pasó, compañero? Habla más alto Es que no se enciende una mierda ¿Por qué no ves en inglés el riesgo biológico? Pues no sé para qué coño se puso diablo El diablo Porque en inglés no es diablo Vale, aquí en el baño no se puede venir ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vamos a hacer aquí la jugarreta Si entran por aquí Se la van a comer Hay más ventanas Aquí Es que la mitad de los mapas me los empiezo a recordar Pero... Faltan 10 segundos Desplegado, alejaos de la ventana Faltan 5 segundos Acabo de escuchar un dron por el suelo Protégan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Coloco el mal de ojo Bloqueo preparado Dejad de fin No me gusta esta zona para mí ¡Eso es lo que estaba viendo yo! ¡Qué cojones! ¡La mierda eso! ¡Eso! ¡Ah, esos del ya que se tragan las piñas! Me quedaba uno sin poner Pero bueno Si ya vienen por aquí Me los cambio Me dejé todas las puertas Revientadas Revientadas ¿Qué cojones hace esto aquí? Es el... Es el doble que hay Puedes poner los dobles Hostia, mierda Ah, pero alguien reventó la bomba Oh my god I love you Streaming in Twitch Streaming in Twitch Oh my god, man Oh my god, man Que no digas las cosas que suenan muy... Que bonito Oh my god, man I am Twitch ¿Puedo ir a otro cargador? 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 Yo voy por aquí arriba ¿Cuántos quedan? Están quedando dos, ¿no? Sí Ahí están Suena que están aquí conmigo, eh Bueno, están... Están, están por tu viso Sí, sí, sí Que están aquí Se están acercando Sí, sí ¿Qué graa? ¿Qué graa? ¿Qué graa? ¿Qué graa? ¿No te lo vemos aquí? ¿No te lo vemos aquí en TikTok? ¡Oh! ¡No! ¡Mate yo a uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, otra vez! Mira, Kios, se te va a pasar una de tus tierras, tío. ¿Ademi? ¿Qué? Lo he vuelto, tío. De tus tierras, tío. ¿Qué odiazo se metió? He pasado el perfil o he pasado el vídeo? ¿Ha pasado bien? La haya un TikTok, ¿qué coño? A mí me da igual por dónde salir. Pero mientras que mate a gente. Ha abierto mi vida y me da... ¿Puede este paso el baile que le hizo el... De... De Sixth Night? Pero sabes dónde está. Tito, 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 Tito. Loco, que va a ir a canciones de Tupac. Tupac. Se lo va, pa, 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 pa. Sí, tío. A lo menos nos va a ir a la rebeotación, ¿sabes? ¡Eh, Kleece, pero que tú tienes de todo! ¡Ah, yo tengo todos los personajes, sí! Yo iré consiguiendolos poco a poco, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevo de directo? Otra hora y 46 minutos, chaval Deben localizar el contenedor de riesgo biológico El de 6ix9ine no sé cuándo El de 6ix9ine no sé cuándo Nada, el 6ix9ine no se ha de cantar No se ha de chillar El género brutal Ahora, el género de cantar Es un problema Si los chicos se pueden agantar Al cantar, ahora lo mismo Sí, pero el chillón Tiene buena voz Tampoco es que 6ix9ine le mete a autotune, ¿sabes? Voy arriba de todo, ¿eh? ¿Quién he escuchado cantar ahí En algún clip de... De algún concierto? Vale, arriba no hay nadie He estado en directo Ahí medio cantando Y digo, pues, una voz normal, ¿sabes? No tiene nada especial No voy a comprar el autotune y ya está Oye, ¿cuál es suerte? Es que no tengo autotune y... Las letras, incluso, ni las hará de ellos La suerte es que... No sé si tendrá un estudio... ... para grande No sé si le suena la pasta 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 ¿La suerte sabes cuál fue? Bueno, pero supongo que se lo compra ahí No sé si le suena la pasta Empezamos la partida dentro Y por lo menos puedo ver un poco cómo es el mapa Mi juguetito está listo A ver cómo canta A ver cómo canta El que lo hace bien sin autotune es el que sabe cantar Lo cantando es de verdad Bueno, a ver No va a sonar increíble porque no está editado Pero va a sonar bien, por lo menos Voy a dejar un regalito aquí No son los juguetes Acabo de escuchar al porta, por ejemplo Se notaba, eh El Dante le sale bien ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones? ¿Qué ha hecho? 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 ¿Qué cojones? ¿Esto no da a ningún sitio? Ah, sí, sí que da ¿Entonces aquí? Ah, vale ¿Eso no es esto? No Están aquí, ¿no? Actividad hostil Neutralicen, interrumpan el proceso De infectar el contenedor ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Me comí una bomba! ¡Hombre! Aquí está el desinimilador ¡Victoria para los atacantes! ¡Sí! Hostia, otra vez Tres mil puntos, chaval Hostia, pues entonces Estamos jugando súper bien Ahí está ¡Bien! ¡Victoria! ¡Hombre! ¡Qué! Aunque no le pega tanto el baile Porque es como... Y es más... ¿Cómo va a hacer tan rápido, ¿sabes? Venga, vamos a jugar una más ¿Qué es la canción más...? ¡Uy, Paco! No sé... Más potente, tío Te voy a ver el TikTok este No he visto el TikTok de mi vida, tío ¡Hala! Pero una cosa Que no me dé copyright Que ahora sabes que Twitch Es bastante... ¡Loco! ¿Cómo se baja el volumen, tío? En el TikTok, tío Sí, sí, sí No lo puedo bajar Tampoco, tío Tú, tú Me estás reventando los oídos, tío ¡Baja! ¡Ja! ¡Baja! Al navegador Pues yo qué sé Venga, última Por defecto Es casi... Sonido ¡Joder! No utilizo esta mierda, tío Sabiendo que juegues los 2 días ¿Por qué no activé el multiplicador? A ver, tío Por mañana, si juego otra vez Lo activaré Lo voy a intentar activar ¡Hombre! ¡La policía! Voy a llamar a la policía ¡Qué da, f**k! ¡Qué da, f**k! ¡Qué da! ¡Qué da! Mira, lo bueno de jugar con Yoshi Es que toca gente a nivel bajo Tú eres a nivel bajo Me dice uno ¿Por qué dices la palabra níggr? ¡Níggr, niño! Y me dice la canción, ¿sabes? Hola níga, níga Tura-ri-ra-ri-ra Es que no sé por qué coño estoy seguido con Capcom, tío Con Capcom 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 También podéis ir con el otro Pero... Es de acostumbrarme Me acostumbré a este Ahora no es que me lo quite Desde que me lo compré Empecé con él ¡Hostia! ¡Está Jackie Chan! ¡Está Jackie Chan ahí! ¡Hackie Chan! Aseguren la zona y protejan las bombas Tío, ¿por qué ponen tanta música en el puto juego? Tócate la huevada, huevón Tócate la huevada, huevón El máquina, no sé si lo conoces Si no llegaste por esta en Twitch Tenía que irse debajo de un puente, ¿sabes? Siempre ¿Te imaginas el del Overwatch ese? Sí, sí, sí La verdad es otra cosa Ahora es el de Apex De mierda Empezó Twitch Hace un mes Y gracias al Twitch Ahora come, ¿sabes? Y no por YouTube lo comía Es que YouTube está muy mal O sea, gana 75% menos Como si ganaba a mil O menos de mil ¡Cago! ¡Madre! Ven aquí ¡Para hacer lo mismo! ¡Oy! La YouTube Para el dinero no sigue Joder, estoy yo que no acierto uno Ahora, ¿eh? Bueno, tampoco es fácil Una cosa Tampoco es fácil De darle Un drone Ah, ¿sabes lo que? No he visto ahí al final del directo Pero fue súper divertido No, pero fue súper divertido Me dice, tío ¡Dale, dale, dale! ¡A la bomba, dale! Y cuando me dé cuenta ¿sabes lo que pasa? Le reviento el trasero a uno Pero literal, ¿eh? A ver si viene alguien por aquí Por debajo Si no, ya marcho por arriba Me interesa más marcharme por arriba ¿Qué cojones? Están en B, creo En la puerta de B Merda, ya estamos con los putas llamaditos Esto es para que haga el móvil ya Que son dos y medio, tío Y ahora entra cuando me voy a marchar del directo Pues no sé si me vas a marchar, ¿no? Que no sé si voy a jugar a otra cosa Ya voy a dejar Acá hay otro, hay otro en el punto En B Yo estoy en A, ¿eh? En la otra bomba Estoy en A En la otra está En la otra ¿Ha actualizado el robo A? ¿Es que no lo he enterado? Vi que veo una actualización Pero pasa Pero hace... No sé de qué Voy a actualizar el oeste El Sea of Dips Hay otro que tiene bomba ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen bomba? Eliminaron a los atacantes Del equipo Uno más solo Tú y yo ¡Bomba! Ya me parecía porque yo la bomba Eso no lo pusiera A ver, rebajas de verano ¿Eso cuándo empezaron las rebajas de Steam? 25 Estoy esperando las rebajas Pero las rebajas sí, pero... Podría ir con Doc Pero no me acuerdo qué carallo hace Pero los juegos que salen, que me interesan, salen... Finales, sí ¿El Doc? ¿Qué hace? No me acuerdo Cura Cura ¡Guau! Pero es bueno, eh Ya No ha sido para nada Solo ha sido para hacer spawn Pero si sabe... Tiene buen arma, ¿no? Pero la gente lo uso para hacer spawn pick solo Como yo Bueno, ya Pero yo... Es el 25, sí A ver, ¿qué pone? ¿Se sabe algo? ¿Qué pesa el... El Uplay, tío? A ver si meten ya Bloop o un papecito Una cosa... No, eh... Lo presentaban en teoría Bueno, a saber cuándo lo salga Pero pues ya... Ya me estará grabando una copia Porque yo... Comprado... Sí, afirá cuando... 2000 ¿Se sabe algo de algún juego? Sí, pero de salida Que costará 1000 y pico, cabrón No, pero digo De los que... Para las rebajas Me quiero comprar el... Bloodlines Que está baratísimo de salida Explosión El Bloodlines 2 Y no está ahí fecha, tío Es que al final lo van a sacar Al año que viene Vamos a tocarle las narices Bloqueo preparado Quedan 10 segundos Deja que vengan Es que... Todos los juegos Duy 20 Sí, ya, ya sé que solo Duy 20 Pero que... En diciembre Han pasado el Bloodlines 2 La bomba Por... ¿Por qué? Pero... 3.000 pesos Creo que estaba ¿No? Un cargador ¿No? Es increíble que el Fórmula 1 Solo... Yo lo comparo Que el Fórmula 1 No sé si aquí en España Valdrá 15 o 20 euros Y en Argentina Te vale... 7... 8... 9... 10... Ahí está tirado de precio Ahí está tiradísimo Pero yo no me pienso Descargar 80 gigas otra vez No, el... El COD que son 200 gigas El COD No sé cuánto pesa ya Creo que 200 son Los atacantes han localizado una bomba No, yo creo que tengo Comprado el juego antero 3 COD 3 millones Ya estoy en la bomba de A Pues en el... En el primer piso hay gente Y aquí también Están encima, chaval Sí, sí que están Que lo estoy escuchando Un fuzo, o sea Cuidado que no te... Que no me revienta la cabeza, ¿no? No, en B En B Han plantado, cuidado Cuidado, es que yo tengo aquí uno A la izquierda O a la derecha, no sé dónde está A ver Déjame escuchar No, eh... Detrás de la pared de tu derecha No hay nada, no hay nada En teoría En teoría Es que me da la sensación No sabía si era la derecha Seguro que hay alguien ahí Sí, seguro que hay alguien en B Sí, sí que había algo Había alguien Ya lo sabía yo Me pareció que había alguien Pues se quedó bien quieto, eh Pues habían dos Oh, tío, había dos Que yo pleía Que yo pleía Venga, va Es que no quiero llevar a este O lo llevo Ah, bueno Vamos a llevar a Thermite aquí Es que lo otro Es que no sé si lo voy a llamar O no Pues yo estoy utilizando Gente que es bastante Rápido Tío, vale Estoy seco Con dos olos, eh Que atasco Debe usar el dron Para localizar una bomba Yo sí ya no juego al Forer Honor, tío Forer Honor Pero sí, yo no tengo el Forer Honor El dron ha localizado una bomba En Steam Y en Uplay Y en la Play Y en tu prima Y en Uplay Y en la Play Y en tu prima Estaba aquí abajo Mañana Mañana mismo Regalan el Forer Honor En el microondas Venga En el microondas Ahora en el microondas Te dan un escudo ahí El dron ha encontrado una bomba Tomate una barba Inserción en cinco segundos Hostia, tío Y en la siguiente canción de Six Knight Que gritará, ¿sabes? Vayan a su posición y desactiverá Un poquillo más que en la otra Una es High Hater Bye Hater Y la otra era High Hater High Hater Y en la siguiente Y la siguiente ya Guau Es que este mapa ya no me lo High Hater High Hater High Hater High Hater Ya está Temazo, chavales La letra Es que se lo voy a mandar Aquí en el kit Hombre La verdad es que El master de gritar No se ha acabado bien Estos son palabras mayores Pero la autoprote ¿Quién le edita la Las canciones? Me tengo autoprote que flipa ¿Eh? ¡Abrí, eh! Yo les voy a entrar Estos son de las motos ¿Y esto que llevo la juega? Yo seguro que seguís en la fase 1 No, si en la semana que viene Ya no piramos de la Ya acabamos Pero tenéis que usar las cabillas Igual, seguramente Aquí igual Ya, ya, ya Te lo digo Que no se termina, ¿sabes? Es como Se termina rando ¿Qué? Tengo millas Hay que recuperar El Tera Flipa Estoy desconectado Hay alguien Alguien lo mataron, ¿eh? Sí, tío Lo digo porque Acabo de ver ese problema ¡Hostia! ¿Qué cojones? No puedo conectar Cuidado, cuidado, cuidado Podría romper el suelo No me jodas, tío He vuelto a quedarme a dos de vida Me cago en tu puta madre Hay una negra Han puesto una negra Por el Blacklight matos, tío A ver si lo ves Vale, está aquí, ¿eh? Está dentro No, no, pero ahora verás Que las pelis ahora y tal Para que no haya racismo, ¿eh? Va, aquí ya fui más Fla 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 Ahí están los dos horas, chaval Hoy ya me superé Hoy llevan dos horas, ¿eh? Bueno, ya sabes Si es bueno, pues es bueno Me ponía a apagar el gameplay Yo he pensado Apagar el gameplay Pero se nota tanto la diferencia De jugar conmigo O jugar con otra persona Porque también me acaba conmigo Debemos localizar una bomba Lo único que se nota es la gente Lo único que se nota es la gente, tío Porque eres de nivel bajo Y toca niveles bajos Lo único que se nota Bueno, tan bajo ya no Que yo soy nivel Ya deberé estar llegando al 20, casi Yo soy nivel 168 Ah, guau, guau Se te empine y se mete en 8 ¿Cuál es el pato ya? 2000 Yo no he de mi manera de 8, ¿sabes? Se te empine viene con 8, así que lo dices ¿Cuál es el nivel 300? ¿85? Te pones el culo que la... ¿Cuál es el culo si fuera? Nah, es el más gracioso Echa a verlo, por favor Insección en 5 segundos Es el más gracioso de tu casa Me han matado Están arriba, 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 arriba Están arriba, eh Están buenísimos No me doy tiempo de saber dónde estaban Hala Nada, yo soy Zermay, tío Y no viene a romper esto Sí, sí Es que Zermay... Eh, eh, eh Que me pego un lagazo Hostia, que lagazo me he metido, chaval Bueno, pinazos Que es distinto Si no, ya subo por aquí Ya voy detrás de estos Joder, pues sí Lo que se hace rápido Me cago en la puta, verga Cago en la... Pero si la tenía apuntado, eh Tiene silenciador Creo que tiene silenciador Bueno, resulta que no quedaron en la tienda Vale, está en los dos puntitos Hostia Wow, ahora sí que se nota que la gente ya tiene un... Bueno, también depende del mapa Para mí me ha quedado con más puntos Que cabron... Que cabronada, chaval Ha hecho pre-fire la rada La rada El Zedax está en nuestras manos Pre-fire Y eso para qué vale Si al final este tío... Porque el knock es inútil Pero es que no se escucha nada de este hombre O sí Ah, qué bueno Qué hijo de su madre Y el otro tiene que estar ahí Venga, ganamos Va, chaval Es que no se escucha nada Solo queda un enemigo ¿Qué se lo hace? ¿Qué se lo hace? Sí Venga, venga, venga No sé dónde está apuntando Si está en garaje Desarme de bomba iniciado Protejan el Zedax Tú ¿Has visto esta... Oh, mierda Esto seguramente va a arreglar en un país Han pensado, ¿sabes? Pueden empatar la partida Sí, es justo eso ¿Cuánto tarda en desactivar? En casual no tarda nada Tarda nada Muy poco En Ranked sí que tarda un poco No tarda nada en cargar Por eso no lo está desactivando, ¿eh? Se la va a comer El Zedax ha sido destruido El agua ha estado Pero al final la ha desactivado Yo creo que no sabía cómo desactivar esto Yo creo que solo mi vida Solo la activé una vez Y desactivarla no creo que... Solo la vida has tirado de tu vida Poca, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué sale? ¿Qué coño usa? Pero es que, tío, Origin Solo es para... Yo lo loco, quería solo para el FIFA Pero si el FIFA lo van a traer... Sí, lo único bueno de Origin Era dos Battlefields Pero los han puesto en Steam No Porque se han hecho amigos Después de... Pero hay un problema Es que... Que igual que este juego Tienes que descargar su plataforma Debe usar el dron para localizar una bomba Sí, eso es seguro que sí Hombre, pero Uplay es todo un resort Y como en el remo Tú te vas a poner por Steam Pero tienes que descargar el Uplay O sea, lo mismo con Bad Elfing Sí, pero Uplay estaba bien Así que... El dron ha localizado una bomba Star Cry y todos Mierda, están en el mismo sitio que estaban antes, ¿eh? La puerta abajo Ah, y la way out de los cojones Solo salió Waraging Y me lo tuve que iría a tirar A ver si Steam y Battle Les hacen amigos, tío Diez segundos para la inserción Cinco segundos Los streamer a Vestos Alexia, Peter, Forlador Curly, Bystax Rubius, Ibai TheGrefg, Spadronplay Chugues El streamer me ha visto No sé si está un revuelto ¿Dónde está? Curly, presidencial Voy a hacer una cosa Para que no me detesten Y se la clavo Y la suerte es que te dan punta Tentos por esta mierda, ¿eh? Buah, la temporada 5 de Apex Legends ¡Guau! Es ahí, ¿eh? Aquí ¡Oh! No lo sabía Estaban ahí ¡Cago en like! Buah, este es el tío que estaba viendo yo ¡Cago en la puta! Este sabe a jugar, ¿eh? Ese es el problema ¡Sí! ¡Apex va a salir en Steam! ¿En la Apex? Sí, va a tener los play Y va a salir en el suite ¿Puedo hacer un silenciador? ¡Joder! Te acaban de comer unos hostiazos Si sale en Steam Si puedo pasar la cuenta Si no, no lo puedo traer Venimos ¿Por qué no se escuchan las armas ahora? A veces se buguee No hay sonido Normalmente no me suele pasar, ¿eh? Sí, pero este juego está inolado Solo queda un aliado Los aliados han muerto en el combate Bueno Voy a dejar aquí de transmitir ya este juego ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasada! Bueno ¿Qué os ha parecido en directo? Me lo he borrado, ¿eh? Oye Oye Que ya van dos horas y diez minutos Se me va de las manos Bueno Si pongo esto más aquí se va a ver Pues eso, chavales Las partidas ¿Qué os parecieron? A ver Eclipse ¿Qué te parecieron las partidas? Súper interesantes Yo creo que sí, ¿eh? A ver Menos que las últimas me reventaron Yo creo que sí Han perdido todas ¡Mentira! Mentira No, 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 no No, no, no Había algunas que estaban ganadas Bueno, para algunas ganadas De dos horas y once minutos No sé cuántas nos sacamos Pero bueno Pues eso, chavales Espero que os haya gustado Dar like, comentar y suscribiros Vale Y si se me da por atrato directo Ahora puede De otro juego No sé si vuelve a entrar a Fortnite O no sé Al Rocket Yo no jugué al Rocket Pues no, no No ha jugado al Rocket Pues eso Nos vemos, ¿vale? Muchas gracias por estar Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Venga, despediros Chavales Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Qué estilazo tenéis Chao 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 Gracias. 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 Gracias.